El Fidel Castro ¿No se siente usted como que es el reneo de Fidel Castro ahora que está recuperándose después de esta...? Yo creo que Fidel no tiene relevo, ¿sabes? Fidel y su tiempo y su grandeza, y nosotros somos soldados de esta batalla. En todo caso herederos somos, ¿sabes de quién? Sí, sin duda, él y yo también, de Bolívar, de Martí, somos herederos de ese legado. Oyéndome hablar en la cumbre, en sus diferentes intervenciones, pues lo vimos, como siempre, muy agresivo contra Estados Unidos. Muchos se preguntan, Presidente, si no parece una contradicción el hecho que usted tiene este mensaje en público tan virulento contra Estados Unidos, y al tiempo la economía de su país se beneficia por la mayoría de la venta de petróleo a Estados Unidos. Entonces, ¿no es esta una contradicción, no es esta, digamos, ¿ustedes son una profesión independiente para hacer estas críticas tan directas y agresivas contra Estados Unidos? En primer lugar, los agresivos aquí son los imperialistas, que bombardean, matan, asesinan. Cuando uno dice la verdad no es agresivo, es la verdad, con la verdad ni ofendo ni temo, dijo Artigas. Cuando uno hace un señalamiento, como el que yo hice, una crítica histórica, incluso, bueno, ahí está la historia, las invasiones a Panamá, Dominicana, el golpe contra Allende, el golpe contra Venezuela, todo facturado en Estados Unidos. Esa no es ninguna agresión, Patricia, eso es la verdad, es un análisis histórico, para proponer la necesidad de un nuevo tiempo, incluso es un mensaje a los Estados Unidos, que nos respeten, que respeten al mundo, que haya un mundo de paz y de igualdad. No es ninguna agresión, ellos son los que agreden permanentemente. Ahora, el petróleo que nosotros le vendemos a Estados Unidos, pudiéramos vendérselo a otros clientes. ¡Uf! Nos sobran clientes. Mira, yo me reuní esta mañana con un grupo grande de jefes de gobierno que necesitan petróleo. Y si tú sumas lo que necesita este, aquel, no voy a nombrar a nadie para evitar especulaciones, me puse a sacar la cuenta ahora, ya excede lo que nosotros le enviamos a los Estados Unidos, que es un millón y medio de barriles diarios. Ahora, se trata de que hemos heredado nosotros un sistema económico de 100 años. Venezuela es dueña en Estados Unidos, tú lo sabes, eran 8, hemos vendido una refinería hace poco, en más de 1.500 millones de dólares, fue un buen negocio. Pero tenemos allá 7 grandes refinerías, venezolanas 100%, 14.000 estaciones de combustible. Es posible que tú vayas en tu vehículo y algún día eches gasolina venezolana a través de la Citgo. Ahora estamos incluso donando combustible de calefacción a los pobres en Estados Unidos, y tenemos convenio con varias ciudades, Boston, Nueva York, Chicago, y eso se está extendiendo por todas partes. Así que hay un sistema heredado, y no es para nada de nuestro interés, es suspender ese mecanismo de comercio. Ahora, tú recordarás, en los tiempos de la Unión Soviética, aquellos dos colosos se enfrentaban en el mundo entero y sin embargo comerciaban entre ellos, lo mismo pasa con China y Estados Unidos. ¿Alguna vez me pareció oírle decir que si Estados Unidos seguía con estas agresiones y esta intimidación contra Venezuela, usted suspendería o terminaría la venta de petróleo a Estados Unidos? No, no es intimidación, no. En ese caso, primero que no nos van a intimidar. Nosotros pasamos ya la línea de no intimidación, de no miedo. ¿Inspiración con nosotros? Correcto. Lo hemos dicho de esta manera y es clarito, lo repito, lo ratifico. Si Estados Unidos volviese a agredir física y abiertamente a Venezuela, nos enviaríamos una gota de petróleo a Estados Unidos. Es decir, si vuelven a apoyar un golpe de Estado contra nosotros, como lo hicieron. Estados Unidos, 2002, muertos, terrorismo. Y allá tienen a los terroristas. Se fueron allá y allá están protegidos. Comenzando por Luis Posada Carriles, el primer terrorista del siglo XX y XXI en América. Él no participó en el golpe de Estado. Pero allá hay un grupo de venezolanos que pusieron bombas en la Embajada de España, la de Colombia. Están viviendo ya tranquilamente y hasta trabajo les consiguieron. Algunos en la CIA. Ahora, no. Hemos dicho que si nos vuelven a agredir abiertamente golpe de Estado, o lo peor, una invasión o algo así, nosotros suspenderíamos inmediatamente y los planes los tenemos listos y sabemos dónde colocaríamos el petróleo. ¿Y están preparados para que Estados Unidos también suspende la compra del petróleo venezolano? Si la suspenden es peor para ellos. Yo quiero, tú vives en Estados Unidos. Hay una crisis en Estados Unidos. Es lo que llama la teoría del caos, una de las leyes del caos. El aleteo de una mariposa hoy produce una tragedia, una crisis en Estados Unidos. Nosotros no queremos para nada perjudicar a ustedes quienes viven en Estados Unidos. Y más bien estamos ayudando hasta los más pobres. Pero exigimos respeto a ese gobierno. Si ellos decidieran no comprarnos petróleo no les venderíamos, porque es una cosa comercial. Pero no nos afectaría para nada a nosotros. Ellos serían los afectados y sobre todo ustedes los ciudadanos de los Estados Unidos. Hablando con algunos embajadores que manejan el tema, ellos dicen que las relaciones tras bambalinas de Venezuela con Estados Unidos son buenas. O sea que esta retórica virulenta es por televisión, es en público. No, no, eso es mentira, no son nada buenas, son malas, pésimas. Nosotros quisiéramos mejorarlas. Con Clinton yo tuve buenas relaciones. Jamás se dio una declaración y de irrespeto de ninguna de las dos partes. Y debatíamos además con él directamente o con su cancillera o con sus embajadores sobre petróleo, sobre Colombia y sobre narcotráfico, terrorismo. Ahora, con este caballero no se puede ni hablar porque él anda a esas pedradas, ¿no? El tejano que anda disparando desde la cintura o con una metralladora. Pero fíjate que yo voy a Nueva York, yo regreso hoy a Caracas, recibo al presidente de Irán mañana, va a estar dos días con nosotros, sigo a Nueva York a las Naciones Unidas. Estados Unidos, el gobierno, violando flagrantemente los convenios internacionales, le ha negado la visa a mi equipo de seguridad, a mi avanzada y hasta a mis médicos. Pero yo voy a Nueva York. Dicen que le negaron la visa porque sus médicos son cubanos. ¿Usted no confía en los médicos venezolanos? No, no, los médicos míos son venezolanos y unos cubanos. Y los primeros son los venezolanos que han andado conmigo todo este tiempo. Y a todos, y enfermeras, y el general jefe de la casa militar, y los edecanes, todo el equipo. El año pasado se quedaron en el avión, no los dejaron bajar del avión. Entonces, ¿qué relaciones son esas? Pero son ellos los que agreden permanentemente. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos hablando de las relaciones de Venezuela con Irán. En la entrevista con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, usted mencionaba, presidente, que el lunes llega a visitar oficial el presidente de Irán, Mahmoud Azmedleyar, a su país. ¿Cuál es el objetivo principal que usted ve en esta visita? ¿Qué espera lograr de este encuentro? Primero, déjame decirte que, aprovechando la pregunta y el tema anterior de las relaciones pésimas con los Estados Unidos, nosotros tenemos afortunadamente relaciones excelentes, con 99,9 de los países del mundo, ¿no? El único con el que tenemos esas relaciones desastrosas es con el imperio. Ahora, te repito, la culpa es del imperio. Bueno, con Irán, continuar fortaleciendo una alianza estratégica, que ya comenzó desde 1999, cuando fui a visitar al entonces presidente Khatami, que anda, por cierto, por Estados Unidos, hace unos días, creo que estaba por CNN, yo lo vi por CNN. Continuar fortaleciendo la alianza estratégica, hemos venido avanzando en el sector energético, industrial. Irán, tú sabes que dio un gran salto adelante en desarrollo tecnológico, sobre todo, bueno, la revolución islámica. Y Irán ahora nos transfiere tecnología. Te voy a poner un ejemplo, Venezuela durante 20 años no tuvo ningún tipo de apoyo o de capacidad para fabricar maquinarias agrícolas. Y tenemos un gran potencial agrícola, porque ya estamos construyendo tractores. Entonces, una empresa mixta llamada Venirán Tractor, estamos hasta exportando, ya mandamos a Bolivia, 50 tractorcitos, baratos y de los mejores. Entonces, ese es un ejemplo. El otro es una empresa mixta petrolera, vamos a ir a la faja de Lorinoco, la más grande reserva de petróleo del mundo, a empezar la primera perforación de una alianza entre Petropar, la empresa iraní, y PDVSA, para producir petróleo, negocios, negocios y avances en lo político. Dentro de los muchos acuerdos que se van a firmar, tengo entendido, pregunto, ¿hay algún acuerdo que permita el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos? Bueno, si unas bicicletas que, a decir de un embajador de Colombia, o del embajador de Colombia en la OEA, que afortunadamente hoy ha sido aclarado todo de manera firme y contundente por mi amigo, el presidente Álvaro Uribe, pero él dijo, no sé si bajo efecto de no sé qué cosa, un momento de inspiración sería, que hay unas bicicletas, unas fábricas de bicicletas, debajo de las cuales, o debajo de las cuales se produce uranio. No hay ningún tipo de compromiso de transferencia tecnológica en manejo de energía nuclear por ahora, pero pudiera haberla. Gracias. Gracias.